Tengamos dificultades, no respondamos, sino con la libertad y el amor. A pesar de cualquier dificultad, siempre debemos responder con la libertad y el amor. El arte es libertad. Cuando, y esto para los más adultos, cuando un sistema educativo como el que tenemos renuncia a enseñar arte para llevarse el dinero para hacer la guerra, que es lo que ha sucedido en Colombia en los últimos 20 años, le estamos quitando la libertad y el amor a los niños y a los niños. Por eso la Bogotá Humana, por la colaboración de ustedes, decidió aumentar el presupuesto de la educación pública de 2.3 a 3.3 billones de pesos. Y dentro de ese incremento de dinero... Para la educación pública, decidimos que uno de los esfuerzos principales para que los niños y las niñas pudieran estudiar 40 horas a la semana era la educación artística y la educación deportiva. En Bosa, tenemos una de las localidades donde más violencia hay. ¿A dónde van? Y hay más violencia en Bosa porque a nuestros niños y niñas en Bosa durante muchos años no se les entregó, no se les entregó el arte, no se les entregó la libertad. Esa historia tiene que cambiar y la estamos cambiando. Y por eso este tipo de edificación, que no es nueva, que es el alquiler de un edificio en algunas localidades, y en este caso porque la Junta de Acción Comunal del Barrio decidió poner al servicio de la guñez esta infraestructura, sea arrendando, sea comprando, sea porque lo permiten organizaciones ciudadanas, vamos a llenar a la ciudad de centenares de clanes.